¡Selera! ¡Sí, sí sí sí, sí 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 sí! ¡Selera! Se ve en la luna, la luz y la luz y la luz todo Se ve en la luz y la luz y el dolor Se ve en la mente, con lo que va a matar ¿Qué hace todo? Tú me detrás, usted me detrás Es todo lo que va a matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!